Está muy concentrado en cajones, el alazán ya quiere correr Macho y Castro agarrado a sus crines, sabe que su brinco traigo de él En saltego tronaron las puertas, se les peló el payaso otra vez ¿Qué les puedo decir del payaso? Que no hayan escuchado de él El potrillo que nadie... ¿El segundo que calificó? Bueno, nosotros somos de esperales ¿Los de esperales? El jefe de mi compadre Beto ¿Qué número? ¿Cuál saque Juan? Sí, el saque Juan Échale todo el foie El seis ¿Quién fue el siguiente? ¿El jefe? ¿El jefe? ¿El jefe? ¿El jefe? ¿Cuál es el segundo que calificó? ¿El jefe? ¿El jefe? ¿El jefe? ¿El jefe? ¿El jefe? ¿Cuál fue? ¿El del quinto hit? Sí, la Valentina ¿El cinco? ¿El cinco? En el tres En el dos En el dos En el dos San Rafael Tres carreras ganó allá en su tierra Y nadie se le pudo acercar Su dueño el señor Cano Rodríguez A Chihuahua lo quiso mandar Llegó sin conocerlo la gente Y hoy su fama es internacional Antes del Maturiti en Satebo Dos carreras para aclimatarse Algo tiene la arena en Chihuahua Pues sus patas llevaba en el aire ¿De qué planeta viene el payaso? Esos tiempos no los ha hecho nadie No le importaba el grado al payaso Menos el nombre de su rival Fue arrasando con todo a su paso Para poder jugar la final Llegó para quedarse en la historia Y eso nadie me lo va a negar Arete, Forastero y Arcángel Morralito y la Emperatriz Todos ellos buscaban corona Para ser el mejor del país Pero ya las traía el payaso Desde que jugó su primer hit Buen equipo se formó en Chihuahua La Morita y San Rafael Agradece el chato Rodríguez Que al payaso trajeran al cien El cuatro algo en las manos del niño Hay tumbó nomás a ciento seis Hasta pronto le dice el payaso Su corona se encuentra en Jalisco Que vuelva a escuchar muy bien la historia El que quiera quitarle su invito Es el más ligero de los tiempos Que en México haya corrido Música Llámenlo como ustedes quieran Para mí es un fuera de serie Dicen lo que se ve no se juzga Y me atrevo a decir francamente Que hoy en día a ese troma hay récord No hay caballo que pueda vencerle Música Diez mil dólares pagaron sus dueños José Sánchez, Gilberto y Cruz Nava Dicen ya se pagó muchas veces Más de novecientos en ganancias Es Futuritis también un derbi Tiene cuatro coronas su cuadra Música Futuritis Carras en Luisiana En las puertas tuvo unos detalles Pero salió a comerse las yardas Le agarró confianza a Edi Sánchez Ciento dos les metía en trescientas Nada mal pa' empezar a soltarse Música Se pagó tarde para el San Julio Ya sabían que valdría la pena Cuadra Sánchez lo llevaba al cien Ciento cuatro les metió en tres treinta Quedó claro que el troma hay récord Es ligero y no fue coincidencia Música Música Los mantuvo un cólico en vela Antes de jugar en Tachuercas Perdió la final contra el Chirito Esa cuenta se iba a saldar Porque el trombre le ganó el Texas Classic Después de cuatrocientas que más Música Mejor tiempo metió en Oklahoma Para jugar la final del derbi A los gringos les dio frío en mayo Y al campeón no dejaron meterse La corona perdió sin jugarla Todos saben que se la merece Música Se escucharon rumores en Delta Que no podría ganar aquel día Los cerraban abajo en las puertas Pero Eddie ya lo conocía Y a un claro y los pasó en cuatrocientas El poder de caballo decía Música Que bien le ha ido el señor José Sánchez Como que con el foco se entiende Un fenómeno fuera de serie Es lo que circula por las redes Cuadras Sánchez son el troma y récord Se abren a la nación por si quieren Música Está muy concentrado en cajones El a lasaña quiere correr Machu y Castro agarrado a sus crines Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video